La primera pista es de The Helio, MC, también aportó con la mayoría de las pistas de la edición pasada. Efe, ¿estamos listos? Suelta la pista, hermano. Sí, Legendas del Free. Hay que todos me apoyen con un puñito arriba, una mano arriba, así, todos juntos. Hasta que reviente el beat, puede que no reviente. Manito arriba, manito arriba. Energía, 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 energía. What? Yeah, yeah, yeah. Eso es Z. Y todos juntos en la cuenta de 3, 2, 1. Muchos partimos en la esquina, en la casa, en los parques, donde considerábamos que todo era Andes. Mucha nieve en cordillera de los Andes, pero para mí nunca fue algo tan impactante. Yo tenía un lapicero de diamantes, que lo tenía escondido a mi lado antes. No es para destacarme, sino que voy a avanzar sin sacar mi corazón, ni extirparle. Porque yo entiendo cuál es este momento. Sé fluir con el aire, con la brisa y con el viento. Hey, nobody, estáis atentos. Nobody, no es porque no seáis personas, es porque no tenís cuerpo. Y cierto, lo que digo, cementerio de cemento. Si yo le pego, sueno más que selecto. El tiempo es malo, pero el tiempo y es tiempo. Y que todo el mundo miente, y te juro que no miento. Pienso que voy a pegarle antes. Soy el peor de todos, el peor de los caminantes. Porque aviso que voy por un sendero recalcitrante, lleno de fuego y lava para quemarme. Diez. Diez pa' qué, mejor tenme cien. Soy una potencialidad de exponencia. ¿De qué? De la eminencia. Y aunque no sea Eminem, recorro más de ocho millas y desde Jerusalén. ¡Tiempo! ¡Ven! Ruido, 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 ruido. ¡Familia, ruido, familia! ¡Respóndenos, Baggy! ¡Público! ¡Público, público! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Respóndenos, Baggy! ¡F! ¿Estamos ready? ¡Jurados, estamos ready! Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Yendo hasta el frío. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, ok. Todos juntos. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! El ACZ nos quiere engañar a todos con suciao de inteligencia, pero hoy día yo te jodo. Puedes engañar a los corderos y a las ovejas, pero no a este pastor que vino a desenmascarar al lobo. Voy a patearte donde más te va a doler en tu neurosis. Para que puedas entender, no te creas inteligente tan solo por leer. Pues leer quita la ignorancia, pero no tu estupidez. ¡Loco! Tú sí me respetas. Préstame atención, loco. Eres solo un huetas. Yo pedí alzador y me trajeron ACZ. Pedí un mesía. Me trajeron un falso profeta. ¡Loco! Esta mierda te noquea. Mi contenido claramente sí que te pasea. Donde hay un Nicolates la saco wea. Siempre hay un Thomas Edison que me roba todas las ideas. No lo entiendes, loco. Yo te discrimino. Si es hoy día claramente de esta mierda te elimino. Verán al gato negro de Edgar Allan Poe. Trayendo mala suerte cada vez que se atraviesa en tu camino. Última. Lo coger es un mezquino. Has ganado batallas con la suerte solo de un mezquino. Le ganaste a Woss, es un muy buen argentino. Pues yo estoy esperando que me traigan a mí al asesino. ¡Loco! 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 ¿Ok? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo ese minuto? Bueno... Calmao. Segundo round. Minuto de vuelta. ¿Qué está pasando? Calmao, no... Parte New Body. Responde SZ. ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Sí, familia? ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Estamos listos, Efe? ¿Estamos listos? Es fin de hacer bien. Ok, ok, ¿cómo dice? Eh, eh, eh... Ibai dice, dice... ¡Yo! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Yo! Disculpenme jovens, pues lo voy a decepcionar. Pues hoy día la SZ no lo vengo a atacar. Pues hoy día quiero algo que podrías expresar al hater detrás de la computadora que se pone a criticar. Critica lo que está bien y critica lo que está mal. Critica al freestyler y a la instrumental. Pero le faltan huevos para poder estar acá Y sería incapaz de hacer lo que nosotros hacemos en este rap ACZ, sé que compartes conmigo Sé que lo que yo digo, mis letras si te das cantigo Se toman en serio lo que yo te digo Pero si es un personaje, hace rato somos amigos Para mí esto es una obra de teatro Donde separan personajes y se dan un buen maltrato Un buen mensaje, sin firmar ningún contrato Y obvio que mi amigo lo conozco de hace rato Un mensaje, envuelto en un lindo linaje Es un paisaje, escuchas este lindo pelaje Lo que traje, envuelto en lo que sé Y es que la fe para mí honestamente si ella me rapé Yo traje hip hop neto, guardo el secreto Escuchas lo que digo, yo vengo en el concreto Vengo en el concreto, no comparen un hombre de pluma Con este de cemento Ruido, 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 familia, ruido, ruido Un aplauso para nos va, hermano Ok, ok Ok, repón de seseta, estamos listos ¿Estamos listos? ¿We ready? ¿Listos? ¿Listos jurados? ¿Estamos listos? ¿Sí? Spin the shit, F La muerte hace tiempo está conversando con vida Dentro de un laberinto que no tenía salida Yo no soy un hater del computador Lo único que critico son las manzanas mordidas Yo pienso que estoy un poco alterado De lo que dice el corazón, de lo que ha pasado La instrumental me viene de lado a lado Maldito bumba, la weá me va a dejar jorobao No entiendo como yo te delimito Si trato de explicar lo que pienso Si te complico, no me explico No tengo un lápiz, pero triplico Yo no soy contra el lobo No te creen como Pedrito Yo tengo un amuleto Uno de humildad y el otro de respeto De que tenía una grande, pero solo es un estercio Es una obra de teatro y tú eres un capuleto Yo soy un montesco Dentro de la montaña grande soy el que crezco Despenestro a este incipiente duelo Ya por Montesco te moriste el veneno No herís desafío Yo estoy luchando contra la saciedad y hastío Este es un desafío No que no tenía lío Ya por Hamlet hazte vio si no está tu tío ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido familia! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Aplausos! ¡Ok! Segundo round Cuatro cuartos Doble tempo Pista de 23K, a.k.a. Charly Sound ¿Estamos listos? Suéltalo Manos en el aire ¡Cuántate! Tres, dos, uno ¡Tiempo! Empezó tu problema, sí Empezó tu problema Tenía que empezar Como tanto no tenía y la manzana Pero ¿quién sale la pera? No sé cómo dice que es bueno pero no prolifera Yo tengo sueños también la quimera Dice que estamos dentro de un teatro Pero ya te fuiste de esta escena En esta mierda loco claro que destaco Escucha lo que digo loco Yo sí que destaco Verana la manzana Dadaña la manzana de Newton Atravesadas hoy por la flecha de Juana De Arco Lo mío es distinto Lo mío es el prefacio Distinto que tenía el libro Pero no necesito mente para el gimnasio Porque lo mío es distinto Te saco de tu epitacio Tienes la manzana de Newton No me importa porque hago Malabares dentro del espacio Escucha lo que yo te digo Motivo loquito me pide clemencia Préstame la atención Hoy día yo domino toda esta esencia No sabes lo que yo te digo Porque yo te traje toda la conciencia Ese doble tempo lo hace cualquiera Que el mío sí tiene más coherencia No tiene coherencia Porque a la mitad sabe que no lo piensa Porque tenía una guitonía Pero no tiene la rima que yo tengo Por eso mismo que no tiene la despensa Lo mío no se almacena Si yo tengo la forma que es más extensa Yo no pido clemencia Tú lo vas a hacer Porque es la cabeza y guillotina francesa Escuchar tu mierda loco Yo sí que me da arcadas Ahora préstame atención Que te suelto mis bocanadas Es cierto que lees mucho Es cierto camarada Pero si te ríes de los que no saben Entonces no entendiste nada Yo no entendí nada Pero no entiendo que el libro sea un fracaso Para mí el solsticio es distinto Porque yo tengo hasta un trazo Yo no tengo un libro Y si no lo leería No te considero un fracaso Cualquiera puede hacer deble tempo Si tiene la fe lo tiene un parcapaso Yo sí que te mato Este hip hop sí que te dona Broda Es que no entiendes Pongo la gesto No es broma Si buscamos en la Real Academia Es paloma Derrota Aparece el sinónimo de tu persona No me gusta esa intromisión El diccionario no tiene que ver con dicción Es como los ojos tratando de la visión Si la RAE dice que ganar se equivale a la posición Última Es la última Yo sí te parto Soy nefasto Maltrato al contrato Sin firmar contrato Te mato acá O te mato al rato Y tú tranquilo Que este 4x4 Te lo regalo Tiempo 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 Bien hecho Bien hecho Un ruido de familia Ok Decisión del jurado ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos evaluando? ¿Cómo está funcionando? ¿Están listos? Ok Tenemos la decisión del jurado Así que Público ¿Estamos listos o no? Yes Jurado en 3 Dos Uno Nobody ¿Cómo? ¡Carlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!